La empresa de aceros inoxidables Asinoclas Tunas cumple hasta la fecha los planes productivos de acero líquido y de palanquillas de acero al carbono para la exportación a países como España y República Dominicana. Esta entidad, perteneciente al grupo empresarial de la industria sideromecánica GECIME, contribuye al encadenamiento productivo. Estamos contribuyendo con dos empresas fundamentales como es Universidad La Varona y 26 de julio. Estamos produciendo un acero para forja y así lo estamos también haciendo con otras empresas que han solicitado nuestro servicio y vamos camino a hacer más. Asinoclas Tunas es la industria que más energía eléctrica consume en la provincia, por ello se adoptan estrategias para garantizar el ahorro. Al cierre de septiembre tenemos un cumplimiento de los indicadores en cuanto al tema toneladas de combustible convencional, lo cual nos ha permitido mantener los ritmos de producción que hoy contamos, porque hoy tenemos limitaciones de energía y a la cual tenemos que ajustarnos y nuestra empresa no se queda atrás ante la búsqueda de soluciones y alternativas de garantizar la producción aún con la cantidad reducida de portadores que tenemos en este momento. En el laminador de la entidad se cumple al 101% el plan de fabricación de barras para refuerzo de hormigón destinadas al Programa Nacional de la Vivienda y a obras constructivas que se ejecutan en todo el país. Yanni López Brito, LTV Noticias.